Yerimua no comió por esperar catering, solo había papas. La famosa influencer mexicana, la Bratz Jarocha, Yerimua, ha estado de nueva cuenta en el ojo de las redes sociales y en esta ocasión porque no comió por esperar catering. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Quién es catering? No es quién, más bien es qué. Catering es el servicio de comida y bebidas que se da en eventos que normalmente son gratuitos para ofrecer a tus invitados. Puede ser una rueda de prensa, puede ser un convivio, etcétera, etcétera. Pero de igual forma se le ofrece a los artistas que acuden a un evento pues para que sea un poquito más llevadera la espera antes de hacer su participación en dado caso de que vayan a tener que esperar. Y ojo, así como es una manera de hospitalidad, hay ciertos artistas que lo ponen como una necesidad. Algunos muy manchados ya piden cosas extremas como por ejemplo, ah, tráeme frutas tropicales, animales exóticos, agua de manantial del Amazonas. Ha trascendido algunas veces que incluso muchos artistas no aceptan presentarse si no hay ciertas cosas en su catering. Dicho esto y esperando a ver aclarar un poquito acerca de qué es un catering, vamos con la información. Y pues bueno, resulta ser que Yerimua ha estado de gira en diferentes ciudades y pues en una de sus últimas presentaciones estaba esperando a llegar al evento pues para comer porque sabe que normalmente hay un catering y la han consentido bastante y pues agarra y se nutra ya. Aparte de que pues eso no lo tiene que pagar, ya viene incluido. ¿Y cuál va siendo la sorpresa del influencer al llegar al evento? Que solo se encuentra con unas bolsas de papa, seis aguas y seis refrescos para ella y todo su equipo. Y ella se había estado aguantando porque dijo mira ya falta poquito para que lleguemos al evento, mejor me ahorro una lana y llego allá como rico sabroso y no me cuesta. Pero pues esta fue la sorpresa que se llevó y decidió pues quejarse a través de sus redes sociales. A lo que muchos dijeron, ay no manches, porque si realmente tenías hambre pues hubieras pasado a comer algo previo a llegar al evento y no estarte muriendo de hambre para comer gratis. Aunque también destapó la polémica en torno a las precarias situaciones que vive mucha gente del medio del espectáculo donde muchas veces no se tiene esta consideración para los artistas que muchas veces los hacen estar horas antes de un evento y se entiende que les pueda dar hambre. Y esta misma razón es la que ha llevado a muchos artistas a poner ya dentro de sus exigencias a la hora de contratarlos ciertas cuestiones específicas en catering. Hasta el momento Jerry Moa después de lo publicado no ha emitido comentarios ni a favor ni en contra, simplemente ha estado dejando que pase el escándalo después de manifestar el maltrato por parte del catering en este último evento. Sin embargo, esto ha dado mucho de que hablar en redes sociales polarizando, diciendo de que es una muerta de hambre por una parte, pero por otra parte también defendiendo y diciendo pues las condiciones en las que muchos artistas trabajan que no les ofrecen ni siquiera un vasito de agua. Así que, pues nosotros estaremos a pendiente si Jerry Moa hace algún comentario al respecto y si no, nuestro community manager es su fan y prácticamente cualquier cosa que hace estamos dando la nota. Así que, ¡sí, te estoy hablando a ti! Nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Esto es todo, cambio y fuera. ¡Gracias!